Ahora si vamos a hacer el push. Ahora si vamos a hacer el push. Ahora si vamos a hacer el push. No, ahora si vamos a hacer el push. No, es tranquilo a ver si... Virgilio se que falta. Oh, está tapada la hatch. Ya la taparon, ya la taparon. No, la hatch... Yo me refería a que si estaba tapada la hatch de Skylight. Ay, estoy solo yo, wey. ¿A dónde van a ir? Por... no sé. Pensé que se iban a ir por túnel. Yo voy a caminar hacia ti, wey. El teto está al otro lado. Y el mago está comiendo el mundo. Yo voy a pushar por el garage. Tengo a la pinche Melusi conmigo aquí. ¿Verdad? Melusi conmigo. ¿En dónde? Agua, soy cuatro. Estos están lockers. A la verga no, man. ¿Más unlockers? No había hecho eso. Me lastré a mis humos. No, ni madre. Ahí sigue, detrás del server. ¿Van a guiar a los otros? El teto la tiene, el teto la tiene. Avanza macizo, avanza macizo sin miedo. Melusi, ¿dónde está? Está en el piso. Ya las maté, la Melusi, wey. No, el... Tranchi. Me metí. Mata al maestro. El lefuzer te va. Mata al Kaid. Virgilio conmigo. El lefuzer es no longer en tu posesión. Ya no quiero estar aquí. El lefuzer ha sido securado. Yo ya no tengo lefuzer. Ah, chingada, lo volviste a agarrar, lo volviste a agarrar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me tiraron C4, está enfrente. Me hizo daño mi chingadera, me hizo daño mi chingadera. Qué culero. Está en bobea, está en bobea, está en bobea, está en bobea. Estorreguenme, culero. Te fuiste. Eh, le estoy viendo a las nalgas al... O sea, si me reyes, te dan puntos también. A eso vengo, wey. Todos están muriendo. Tenía visión de... Hago las nalgas del Ace, wey. Pendejo, todos tus pinches lentes, wey. Qué macizo me les infiltré. Agarré camareando al maestro y al caído. Estaban... Me dejaste abajo y me dejaste morir. ¿Dónde? ¿Cómo? Consta que yo me infiltré, Bernie. Y yo fui el que te revivió, wey. Ah, que no te le...